A partir de la integración al grupo Virvax se amplió mucho el mundo. De hecho, estamos creciendo día a día en productos que vamos exportando a diferentes países. Digamos, el 2014 ya fue un excelente año desde el punto de vista de la exportación. Y se vienen abriendo nuevos mercados. El caso de México, que este año fue el lanzamiento de las vacunas clostridiales nuestras en México. Y están teniendo un resultado excepcional. Vacunas reproductivas en múltiples mercados. O sea, realmente estamos muy conformes con esta asociación que genera sinergias. Esta integración, digamos, al grupo Virvax. Porque genera la sinergia, digamos, siendo una empresa muy enraizada en Uruguay. Porque hay 130 uruguayos, digamos, trabajando acá con un alto contenido tecnológico. Y que desde Uruguay estamos llamados a ser la base, digamos, de producción de vacunas. Para todo lo que es la ganadería en Latinoamérica. Digamos, que concentra la mayor ganadería comercial del mundo, ¿verdad? Dentro de la región, ¿cómo ven a Paraguay en este momento? Bueno, Paraguay es un país con un desarrollo ganadero excelente. El sector agropecuario en general está excelente. Y eso lo vemos realmente por lo que son las exportaciones nuestras de productos veterinarios a Paraguay. Tanto en la línea de fármacos antiparasitarios como en la línea de vacunas. Tenemos una excelente presencia. Es un mercado que está creciendo. La agropecuaria se está desarrollando muy bien. Y ahí vamos acompañando muy bien. Dando constantemente herramientas tecnológicas como son nuestras vacunas y nuestros productos. Para incrementar la productividad de ese país, ¿verdad? Y eso se está notando mucho, ¿verdad? O sea, es un mercado en el cual estamos realmente muy bien, ¿verdad? Hoy, Santa Elena, ¿con qué línea se está presente dentro de Paraguay? Sobre todo pensando en lo que es una ganadería que está cada vez más fuerte, sobre todo en la zona del Chaco. Es una línea muy amplia. Tenemos alrededor de 40 productos comercializándose en Paraguay. Estamos con antiparasitarios. Estamos con productos minerales inyectables. Estamos con la línea completa de vacunas. Y somos líderes no solo en vacunas clostridiales, sino en vacunas reproductivas. Porque realmente el ganadero paraguayo está incrementando el uso específico. Porque ve los resultados, digamos. Está haciendo ahí esa experiencia. Y participamos no solamente en la ganadería de carne, sino también en lo que son las zonas lecheras. Digamos, en lo que son las colonias menonitas que son realmente muy pujantes en Paraguay. Y ahí también tenemos una excelente presencia con nuestros productos, ¿verdad?